Pasos para realizar proceso de inscripción en Campus Solutions Selecciona el idioma de tu preferencia, digita tu usuario y contraseña. Estas credenciales serán suministradas por la universidad. Una vez en la pantalla de inicio, selecciona la opción Centro del alumnado. Luego, haz clic en Carritos, Compras, Inscripción. Allí, selecciona la opción Mis condiciones académicas y presiona Buscar. Ubique el periodo académico para el cual deseas realizar tu selección. Selecciona la asignatura que desees inscribir. Una vez seleccionada la asignatura, se presentarán en la pantalla todas las secciones abiertas y disponibles que posee la asignatura. Escoge la clase deseada haciendo clic en Selección. Para continuar, presiona el botón Siguiente. Se presentará un mensaje indicando que la clase se ha añadido exitosamente a su carito de compras. Puedes repetir este proceso cuantas veces sea necesario hasta seleccionar todas las clases deseadas. Una vez completado dicho proceso, pulsa Validar. Para verificar que todo esté en orden, consulta las confirmaciones y posibles errores de inscripción, como los solapes o choques de asignaturas. Tras finalizar la validación, selecciona Inscribir y luego Finalizar inscripción. Estos han sido los pasos para realizar el proceso de inscripción en Campus Solutions.